Mi nombre es Mónica, sí, realmente lo que esta persona dice es cierto. Seguimos con entradera. La noche que hicimos la movilización, a un muchacho acá en Fontana Rosa, con un ladrillazo, le lastimaron la mano. Tuvieron dos entraderas más cuando volvimos a casa. Así que los vecinos estamos muy preocupados. Muy preocupados porque hay mamá, hay abuelas, hay chicos que no pueden salir a la calle porque te entran, no podés sentarte en la puerta porque te empujan, te tiran al piso. Ya es insostenible esto. La presencia policial que todos estamos acostumbrados a escuchar. Es muy poca. Realmente es muy poca. A veces se ve, a veces no. Hay días que pasan, pero por el boulevard. O sea, las calles que cortan rondó, a veces no los vemos salir. Hace muchos años que vivo acá, señora. Yo hace muchos años que vivo acá. Nunca se vio algo así, ¿no? Nunca he visto esto de esta manera. Ya no solamente es robo, sino el ensañamiento que tienen con la gente. O sea, ya van a matarlo, ya van a hacerle crueldad, a dañarlos. Bueno, acá tenemos otro vecino que nos decía hace poco, la policía está enterada de una gente que lamentablemente ocupan, pero que se producen algunos hechos bastante raros, ¿no? Sí, lo que te comentaba fuera de cámara, que tampoco lo puedo decir abiertamente. Pero lo que dice la vecina es cierto. Nosotros no podemos vivir, no podemos sacar a los chicos a la vereda. Por esto que sucede, que vienen los arrebatos. En la misma parada para la gente a tomar colectivo y los arrebatan. Llamás a la policía y la policía nunca te aparece a los 15, 20 minutos después que sucede y te preguntan cómo era, quién fue, y parece que le dan tiempo a que se escaparan. Siempre lo mismo, ¿viste? La gente totalmente... Muy cansado, muy cansado la gente. Estamos protegidos. Yo vivo en la puerta del... Perdón, mi casa está sobre la parada de colectivo y escucho constantemente las corridas, el robo de zapatillas a los chicos que vienen, no sé, del boliche. Y paran, nos están esperando. O la gente misma, mi esposa misma, que fue violentada porque va a trabajar, trabaja en el hospital a las 5 de la mañana, arrebatan, le pegan. Entonces, como decía la vecina, un ensañamiento hacia la persona. Ya no es solamente el robo. ¿Una maestra? Sí, soy del barrio también, trabajo en una escuela del barrio. Y sí, también, bueno, como dicen los vecinos, vivir esta época de mucha inseguridad donde ya no podemos salir a la calle, como cuando yo era chica y salíamos a jugar, andábamos en bicicleta, dábamos vuelta a manzana. Bueno, no se puede. Mis hijos están encerrados por miedo a salir a la calle y que nos roben, que les saquen la bicicleta. Y, bueno, nada, ir y venir a trabajar con ese miedo. Otro testimonio más de otro vecino. Sí, yo tengo 43 años, que siempre vivía acá en la zona, y nunca se vio esto. El día de la movilización, durante el día hubo táctica caminando y la policía. Bueno, ahora se ve un móvil policial en este momento. Pero ayer anduvieron, pero vecinos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos, en la cual nos comunicamos y anoche hubo casi una entradera en la calle Tierra del Fuego, a estudio de la danza, que por intermedio de vecinos salió el tema. Y después, ayer a la tarde, San Patricio al 1200, también una entradera. O sea que de la movilización que hubo robos, a dos días posteriores no tenemos noticias de nada. O sea que una inseguridad total. Y el barrio nunca fue así, jamás. Cada vez que estamos haciendo una nota aparece la policía. Sí, eso sí, póngale la firma. La casualidad que aparece. Sí, 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 coche y pellegrini que estábamos entrevistando a unos vecinos que le pasa lo mismo que a ustedes. Y en ese mismo momento aparece la policía. Sí, es cierto eso. Porque si no, es muy poco las veces que lo vemos. O sea, por ahí a lo mejor estoy haciendo a lo mejor algún mandado y ni me cruzo con una policía, con nadie. Con nadie. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Tampoco tuvimos el apoyo de la policía. O sea, parecía que se escapaban. Tenían miedos que, no sé, que le hagamos algo. Tampoco es un barrio, digamos, que tenga... ...a lugares seguros. Del otro lado hay varias fábricas y a todas, casi a todas las fábricas hicieron entraderas. O sea que a raíz de esto se armó un grupo de WhatsApp. Sí, sí, para poder estar más comunicados y decir, bueno, fíjate que acá en la esquina hay algo que está sospechoso. Y bueno, los vecinos se van mandando los mensajes para cuidarnos entre nosotros. Esperando que, como nadie nos cuida, sentimos que nadie nos cuida, por lo menos entre nosotros. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, pedirle por favor de una vez por todas que Puyaro se ponga las pilas realmente y que no ponga palabras vanas en su boca. Que dicen, sí, porque ya lo vamos a arreglar. No, necesitamos... Ya, ya nos están matando. ¿De qué familia a mí me hablan hoy en día? Si destruyen familias a montones. ¿Cuántos chicos muertos? ¿Cuántos maridos muertos? ¿Cuántas familias quedaron sin nadie? Sin el marido, sin los hijos, sin los sobrinos, sin nadie. Necesitamos ya, acá y en toda la ciudad, que se haga algo rápido. Rápido, por favor, Puyaro, que por favor, eso lo haga rápido. Lo necesitamos ya. Ayer lo necesitamos. A mí me entran a robar en enero. Tuve una entradera. ¿A qué hora? Y yo no estaba en mi casa. Supuestamente fue a las 3 de la tarde. Estaba trabajando, porque trabajo en una pizzería, y me llama mi vecina, que tenía la puerta abierta. Así que, bueno, me llevaron lo poco que tenía. Fui a la comisaría 27. La respuesta de siempre, que bueno, que ya vamos a encontrar las cosas, pero... Y ayer, bueno, a las 4 y media, otra entradera. Después de la movilización que hicimos, a las 4 de la tarde, por calle San Patricio, de nuevo. Entonces ya no sabemos si esto es una tomada de pelo o qué. Sí, sí, el barrio está difícil últimamente. Está difícil. Ayer quisieron entrar a Tierra del Fuego, al 1000. Quisieron entrar a robar. Llamaron al 911, nunca apareció. Ayer a las 4 de la tarde también, acá a Dos Cuadras, quisieron entrar a robar una casa. Y no, ahí... Están apostados cerca, por acá, porque de lejos no vienen. No, no, son de por acá. Pero, qué sé yo. Es así. No, 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 no.